Bueno, buenas tardes. Antes de presentarme, esto es lo que he hecho. Te estaba prestando atención, ¿eh? Bueno, me presento. Actualmente, como lo ha dicho Elena, soy Project Manager de Moinsights. Y antes que nada, quería contarles una pequeña historia de cómo acabé dedicándome a esto. Llevo mucho tiempo obsesionado con el azar. El azar muchas veces define nuestras vidas, ¿no? Las de todos. Y el azar explica por qué terminé dedicándome al neuromarketing, al marketing science, etc. Entonces, les cuento rápidamente mi historia. Yo estudié, hice ingeniería industrial en Venezuela. Y por ahí en el 99, hace mucho, acabo la carrera y, por casualidades de la vida, me ficha a una empresa que se llama Procter & Gamble. No sé, levanten las manos aquí quienes conocen la empresa Procter & Gamble. Saben a qué se dedica prácticamente todos. Y, bueno, de nuevo, por casualidad, o, bueno, un poco de casualidad, igual también por mi perfil, etc. Terminé en el departamento de investigación de mercados de Procter & Gamble, en el departamento de cuidado a la belleza. Completamente azar. Y he dicho, oye, mira, es una multinacional, me llamaba la atención la empresa, pero de investigación de mercados no tenía ni idea. Pero, bueno, he dicho, pues, bueno, voy a empezar mi carrera aquí con 22 años y me pareció una buena oportunidad, ¿no? Y con el tiempo me di cuenta que había tomado la decisión correcta. La verdad es que desde que empecé trabajando en esto me gustó mucho. Y no sé si saben que Procter & Gamble es la empresa que más invierte en investigación de mercados del mundo. Su presupuesto anual en investigación de mercados es aproximadamente unos 100 millones de euros. Eso hace mucho tiempo. Ahora debe ser más. Y parte de ese presupuesto, una parte muy importante, que es donde empecé trabajando en ese momento, está dedicada a pronosticar. Lógicamente la investigación se dedica mucho a pronosticar, ¿no? Hay nuevos lanzamientos de productos constantemente. La idea es saber si esos productos van a funcionar en el futuro, si no, cómo va a ser su experiencia, etc. Y a lo largo de toda la charla les voy a hablar sobre mis obsesiones. Ya les conté una de mis primeras obsesiones, el azar. Y mi segunda obsesión es el pronóstico. Nos gusta pronosticar, pronosticar todo. Nos encanta pronosticar dónde vamos a estar dentro de tres años, cinco años, nuestra carrera, nuestro mundo amoroso, nuestra salud, etc. Y bueno, empecé trabajando en esto, en el mundo del pronóstico. Y encantado, ¿no? Una empresa que invierte muchísimo dinero en pronosticar infinitos focus groups, estudios de mercado, todo tipo de estudios de mercado, contrataciones a un montón de consultoras que se dedican a constantemente intentar ver si este producto va a funcionar, si no, etc. Y bueno, ya empecé, poco a poco. Les quería hacer otra pregunta. ¿Quiénes de aquí conocen la marca Pantene? ¿Todos? ¿Es de Procter? ¿Quiénes de aquí conocen la marca H&S? ¿Todos? ¿Quiénes de aquí conocen la marca Physique? ¿Alguno más? Cuando empecé, ahí en el 99, se suponía que la marca Physique iba a ser el próximo Pantene. La empresa llevaba 10 años haciendo todo tipo de estudios de mercado asociados a cómo triunfar en el mercado. Ya lo habían hecho y lo han hecho. Y tienen una cuota de mercado impresionante en cuanto al mundo del cuidado del cabello. Pero esta marca no funcionó. Y lo presidencí desde el principio. O sea, vi todo el proceso. Y me empecé a plantear muchas cosas. Es decir, cómo esta empresa, la empresa que más invierte dinero, de hecho, los fundadores de la investigación de mercado, fueron los primeros que empezaron a pensar en esto, tienen todos los recursos humanos, financieros, todo el conocimiento de todas las metodologías, etcétera. Y se equivocaron radicalmente. Gastaron muchísimo, muchísimo. Todos los estudios pronosticaban que iba a funcionar. Y fue un auténtico fracaso. Entonces, ahí fue un poco el inicio de esa segunda obsesión de la que les he hablado, que es el que mal pronosticamos en general. Pronosticamos muy mal. Si pensamos en cómo pronosticamos nuestra vida hace 5 años y dónde estamos ahora, generalmente, si hiciésemos esa estimación, nos daríamos cuenta que lo hacemos fatal. Pero mi siguiente obsesión no es solo la de pronosticar, sino es, a pesar de que sabemos que pronosticamos mal, seguimos pronosticando. Y confiamos en ese pronóstico, ¿a que sí? O sea, generalmente cuando pronosticamos de cómo vamos a estar en los próximos 5 años, nuestra mente se lo cree. Dentro de 3 años voy a estar aquí, en 5 aquí, en 10 aquí. Pero nuestra mente es como que bloquea la parte de que hace 10 años habíamos hecho ese mismo cálculo y habíamos equivocado. Y siempre nos equivocamos. Y las empresas también. Incluso con todos los recursos del mundo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí tomé una decisión radical. Primero, me había gustado mucho el mundo de la investigación. Y segundo, quería entender qué pasó. O sea, cómo esta empresa se había equivocado tanto, ¿no? Y ahí tomé la decisión y me vine a España a estudiar psicología. Di un giro completamente radical a mi carrera. Y yo quería entender, ¿no? Y por eso acabé un poco dedicándome luego al neuromarketing, a la parte extraña, ¿no? Del marketing. Y yo creo que por eso acabé en Emo, al final. O sea, nos dedicamos al... Nos dedicamos a lo extraño, ¿no? A entender lo que pasa en la mente y a entender lo complejo. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre eso. Un poco cómo aplicar todos estos conocimientos de esos últimos años, pero enfocados al customer experience, ¿vale? Entonces, ¿quiénes de aquí han escuchado hablar sobre el behavioral economics? Muy pocos. ¿Vale? Y sobre neuromarketing, aunque ya no hay mucho más. ¿Vale? De forma muy resumida, dado que tenemos muy poco tiempo, yo si me pongo a hablar de esto puedo estar horas y horas, así que... De forma muy resumida, el behavioral economics se dedica a entender nuestro lado irracional, ¿no? En cuanto a decisiones económicas. Es decir, es la aplicación de toda la parte de todos los conocimientos de la psicología de los últimos años, aplicada por qué decidimos, cómo decidimos. Y en concreto en cuanto al dinero. ¿Por qué gastamos el dinero como lo gastamos? Y se enfoca mucho en mi siguiente obsesión, que es la irracionalidad. Somos irracionales en todo. O sea, si lo pensamos fríamente, nuestros tres ejes de nuestra vida, salud, dinero y amor, en el amor, ni les voy a contar. O sea, hay prácticamente casi todas las canciones que hablan sobre lo irracional, de por qué nos enamoramos, de quién nos enamoramos, no tienen ninguna lógica. Realmente la lógica es muy compleja, ¿no? Se empiezan a explicar, la neurociencia empieza a explicar un poco esos temas, pero es muy complejo. En la salud también. Se supone que deberíamos comer bien, nadie come bien. Se supone que deberíamos hacer más ejercicio del que hacemos. Y cuando hablo de lo racional, la economía lo define como la maximización de la utilidad, lo mejor, hacer lo mejor para cada uno de nosotros. Y en cuanto a estas decisiones de dinero, somos muy irracionales. O sea, y esto yo creo que no es algo nuevo. Todo el mundo, desde hace mucho, sabe que esto es así. La única diferencia es que hay una ciencia, hay unas personas que están intentando crear un marco teórico. Que eso sí lo cambia todo. Porque una cosa es que todos intuimos que somos irracionales, la psicología lo estudia, etcétera. Pero, claro, no es lo mismo eso a que una serie de personas se dediquen, bueno, vamos a aplicar el método científico para estudiar esto, ¿no? Y ahí es donde aparece este señor. ¿Quiénes de aquí han escuchado hablar sobre Daniel Kahneman? ¿Vale? Muy pocos. Daniel Kahneman se hizo famoso recientemente porque es el único no economista que ha ganado un premio Nobel de Economía. Es psicólogo, ¿cómo no? Y una de las cosas que me llamaron la atención es que en la facultad nadie me habló nunca de Daniel Kahneman. Porque está muy enfocado en la parte de psicología asociada al dinero. Pero es que en economía tampoco. O sea, se queda un poco como entre medias de los dos. Y es curioso que una persona tan influyente, es una persona que está catalogada como el psicólogo vivo más influyente del mundo, sea tan desconocida. Yo creo que un poco tiene que ver con su lado, es un poco metódico, no escribe blogs. Para escribir el único libro que ha escrito, que se ha hecho bestseller, es este que está aquí, que es Thinking Fast and Slow. Es un poco como el padre del Behavioral Economics, el primero que empezó a pensar en todo esto, prácticamente lleva toda su vida pensando en ello. pero se dice que es el libro más comprado y menos leído del mundo. La verdad es que él mismo lo reconoce, no es muy buen escritor. Pero claro, las ideas de lo que habla son temas muy relevantes. Y es curioso, uno de los temas curiosos de por qué le dieron este premio Nobel, y intenté, hice un ejercicio mental de decir, bueno, ¿cómo explico el por qué le dieron a este señor un premio Nobel, siendo psicólogo? Y dije, bueno, voy a intentar hacer el ejercicio de explicarlo en una sola diapo. Es un libro muy largo, muy extenso y son 400 páginas, pero voy a intentar resumirlo en una sola diapo de por qué. Y lo intentaba hacer con esta diapositiva. Es el primero que le ha dicho y ha demostrado con método científico, en pocas palabras le ha dicho a los economistas, oye señores, toda la teoría de la economía clásica, prácticamente 100 o 200 años de teoría clásica, está basada en un pensamiento que está equivocado. Y es el pensamiento de que los humanos funcionamos como lo que él llama, él y algunos otros personas importantes de esta ciencia, los Econs, que pensamos de forma muy racional, sopesando los costes y beneficios, etc. Y realmente no es así. Realmente no es así, no pensamos así, no pensamos en maximizar la utilidad, no pensamos constantemente en comparar los pesos que le damos a una cosa o a otra, para nada. Y desde la primera vez que empecé a leer estas ideas, lo asocié con mi recorrido en el mundo de consultoría, de marketing, marketing science, investigación de mercados, etc. Todos los modelos de investigación en general están basados en esa forma de pensar sobre el humano. Lógicamente están basados en la economía, y la economía toda la vida ha enseñado que el ser humano toma decisiones racionales, etc. Entonces es curioso que a este señor le hayan dado el premio Nobel de Economía por prácticamente decir que toda la economía estaba equivocada, todas las teorías económicas estaban equivocadas, pero se lo dieron. Entonces un poco lo que se dedica, al final un resumen del Vigiviral Economist, es entender, pero entender de verdad, no entender basado en modelos económicos que se saben que no funcionan, un poco lo que estábamos hablando antes del por qué. Es una ciencia que se intenta entender y llegar a la profundidad del por qué tomamos las decisiones que tomamos con nuestro dinero. No son decisiones realmente lógicas, es decir, hay muchas veces, cuántas veces no pensamos en la experiencia que tenemos con una marca y seguimos con ella. O por el contrario, hay experiencias positivas y decidimos cambiarnos de marca, muchísimas veces. Seguimos igual con una marca que no nos convence mucho, pero inmediatamente cambiamos de un día a otro. Empresas con niveles de satisfacción elevadísimos y de repente tienen que cerrar porque no tienen negocio, etc. Entonces, a la final es un poco lo que se dedica es a intentar estudiar la irracionalidad. Y otro ejercicio que he hecho es intentar resumir de nuevo todo el marco teórico del Vigiviral Economics en una diapositiva. Este ha sido mi mejor intento y es un poco el resumen de su libro. El libro se llama Thinking Fast and Slow y el resumen, dos formas de funcionar de la mente a la hora de decidir en qué gastarnos nuestro dinero. Nuestra mente, de alguna forma, la divide en dos partes. Una parte rápida, que es la parte que está a la izquierda, que es el sistema fast, y otra parte que es el sistema slow. Entonces, el sistema fast, como lo define él, es un sistema que es automático, que es involuntario, que es intuitivo, emocional, es inconsciente, ni siquiera somos muy conscientes de él, no requiere un esfuerzo cognitivo. En cambio, el sistema slow es aquel que requiere la voluntad, la lógica, el cálculo, etc. Y una de las cosas más importantes de estas divisiones es que hay uno que es muy frecuente y hay uno que es menos frecuente. El menos frecuente es el que ha utilizado la economía en todos sus modelos. Es decir, el modelo, la parte de nuestra mente es slow. Es la parte de la que usamos, por ejemplo, si nos intentamos, si yo les digo ahora, bueno, calculen en vuestra mente 20 por 25. Internamente empiezan a hacer el cálculo, requiere cierto esfuerzo, requiere prestar la atención, desviar la atención de lo que están haciendo ahora, etc. El sistema fast no requiere ningún esfuerzo, es automático. Por ejemplo, un ejemplo es el sistema que me permite a mí saber, de alguna forma intuitiva sin pensarlo, quiénes se están aburriendo aquí, ahora mismo. O quiénes están prestando atención. Pero yo no tengo que pensar en ello. Piensen en la diferencia entre eso, ¿no? Yo no tengo que concentrarme para saber quiénes, de alguna forma, están prestando atención. Mientras que cuando me piden hacer un cálculo mental, sí. Entonces, es curioso que todos los modelos económicos siempre se han basado en entender esta parte. Y una de las frases que resume también lo que es esas ideas es que tendemos de manera irresistible a identificar nuestro yo con este sistema 2, aunque suponga una porción ínfima de nuestra vida mental. Esto es parte de nuestra herencia, la herencia cultural que tenemos de pensar que existe un agente ahí dentro, una gente que controla todo, que decide, que es libre, libre albedrío, tan defendido por todo el mundo. Es como, no puede ser. O sea, no puede ser que todo en mi mente ocurra de forma involuntaria. Pues es así. Entonces, si empezamos ya, aterrizamos un poco estas ideas y pensamos en la experiencia de cliente y en las vías que tenemos actualmente para medir la experiencia de cliente, estamos hablando de Customer Experience, cómo entendemos el Customer Experience. Si analizamos todas las vías que hay, desde el NPS, todo el mundo de las encuestas, focus groups, test de usabilidad, incluso análisis de toda la información que hay en los medios, en las redes sociales, todo está enfocado en entender el sistema 2. A la hora de rellenar cualquier encuesta, cualquier, si nos preguntan, recomendarías o no recomendarías esta empresa, lo hacemos de forma voluntaria. Si nos hacen una entrevista, lo hacemos de forma voluntaria. Requiere cierto esfuerzo, deliberamos, usamos la lógica. Cualquiera, todo lo que ponemos en las redes acerca de una marca, cualquier pregunta que nos hacen, sea de una forma cuantitativa, rellenando una encuesta, o cualitativa, haciendo una entrevista en profundidad, siempre usamos la deliberación, siempre estamos como nuestra mente muy enfocada. Entonces, nos damos cuenta de que todas estas formas de entender el Customer Experience están asociadas al sistema 2. ¿Quién mide y explora el sistema 1? Que recordemos que es el más frecuente. O sea, el verdadero protagonista de nuestra mente es el sistema 1, no el sistema 2. Todas las formas de entender el Customer Experience hasta ahora estaban enfocadas en entender el sistema 2, lógicamente porque es lo que la economía hasta hace muy poco decía. Entonces, ¿quién mide el sistema 1? Y aquí es donde, después de darle muchas vueltas, encontramos una especie de paradoja. En nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, nuestro sistema 1, primero, lo usamos constantemente y segundo, exploramos el sistema 1 del resto. Es decir, para los que están aquí, si le preguntan a vuestra pareja cómo están y les dicen bien, ¿qué te pasa? ¿te pasa algo? No, no me pasa nada. ¿Quién se lo cree? ¿Quiénes de aquí se creen cuando su pareja les dice no me pasa nada, se lo creen? Y si se lo creen, están en un problema. O, yo qué sé, ¿quiénes no le prestan atención? Levanten la mano quien no le presta atención al tono de voz de su pareja. ¿Quién no le presta atención? ¿A quién le da igual? Nadie, ¿verdad? A ver, yo, de mi chica, sé exactamente desde el primer segundo que me llama por teléfono cómo va a ser esa llamada. Si está de mal humor, si está de buen humor, si ha tenido un buen día, un mal día, desde que se despierta prácticamente sé cómo está. Y todos, yo creo que utilizamos esa información, todos captamos información del resto a través del sistema 1, de nuestro sistema 1 y de analizar el sistema en uno de los demás. No prestamos atención solo al lenguaje. Es decir, el nada a veces supone algo. O el haz lo que quieras no siempre significa haz lo que quieras. ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si en nuestro día a día le prestamos tanta atención a esto? ¿Por qué en el mundo empresarial no lo hacemos? Es decir, si le prestamos atención a nuestras a nuestras parejas, a nuestras personas más importantes, ¿no? ¿Por qué a nuestros clientes, ¿por qué no hacemos lo mismo con los clientes? ¿Por qué solo le prestamos atención al lenguaje, sea como sea el lenguaje? ¿Sólo le prestamos atención a eso? O aquí alguien me puede decir ¿qué porcentaje de vuestros clientes sienten ira ahora mismo? O alegría, o enfado. ¿No? Es como si nosotros lo definimos como si estuviese una especie de Asperger, ¿no? El síndrome de Asperger. ¿Quiénes de aquí conocen el síndrome de Asperger? Es de forma muy resumida y no soy clínico, pero bueno, de forma muy resumida es un trastorno que afecta mucho la comunicación, ¿no? Porque no entiendes las emociones del resto. Te cuesta comunicar. El lenguaje lo entienden perfectamente, pero serían las personas que si tú le dices te pasa algo, no, nada, pues entienden que es nada. Y de alguna forma, muchas veces los departamentos de experiencia de cliente o incluso de investigación de mercado serían esos típicos, tendrían, al aplicar este síndrome de Asperger sería como, bueno, el 90% de los clientes dicen que no les pasa nada y no pillan, que ese nada a veces significa algo. O el de haz lo que quieras no significa haz lo que quieras. Entonces, nosotros lo llamamos como la paradoja, ¿no? La paradoja del blind spot, o del punto ciego. Hay como una especie de punto ciego del sistema 1. Pero claro, muchos de aquí dirán, bueno, pero es que no tenemos las herramientas, ¿no? Es decir, es complejo. Es bastante, es mucho más fácil explorar el sistema 2 porque tenemos, es fácil alumbrar ahí, enfocar la luz hacia ahí. Pero claro, aquí es donde nosotros hacemos una reflexión. ¿No? Si nosotros intentamos buscar la información del sistema 1, porque es donde pensamos que están los insights, y el resto de gente sigue buscando en el sistema 2, ¿por qué? Porque hay más luz. ¿No? Es como esa historia del borracho que busca las llaves que se le han caído donde hay luz. La luz está aquí. ¿Por qué no buscas las llaves en otro lado? No, porque hay luz ahí. Todos los sistemas de medición de experiencia de cliente sirven para estudiar el sistema 2 y es lo fácil. Pero nosotros pensamos que los insights de verdad y como funciona la mente en la vida real están en el sistema 1. Yo a veces me imagino a Elena apuntando como diciendo, mira, esa eres tú, diciendo, es allí. No, no, pero la luz está aquí. No, 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 pero esa es allí. Ahora, ¿cómo hacerlo? Esto es lo difícil, ¿cómo hacerlo? Es muy complejo. Lo primero que pensamos es decir, bueno, vamos a ver en qué otros sectores se utilizan, en qué otros sectores intentan medir el sistema 1. ¿Quién lo ha intentado hacer hasta ahora? ¿Customer Experience? No, desde luego, pero ¿qué otros sectores? Y si pensamos en los inicios del de Uno Marketing cuando empezamos a hablar de esto por allá en el 2009, los primeros que empezamos trabajando en esto empezamos midiendo la publicidad. Hemos hecho muchos estudios de Neuromarketing enfocados a medir la publicidad. ¿Cómo funciona esto? En pocas palabras, bueno, mostramos un estímulo publicitario, enganchamos a la gente con un montón de equipos a medir ondas cerebrales, latidos del corazón, eye tracking, etcétera, le mostramos ese estímulo y empezamos a medir. No necesitamos preguntar. Y generamos un poco la respuesta hacia el estímulo, ¿no? Y obtenemos, bueno, este estímulo publicitario impacta más que este otro porque genera más respuestas fisiológicas, etcétera. Ahora, ¿cómo aplicar esto a la experiencia de cliente? Es decir, en experiencia de cliente, realmente, si lo piensas, ¿cuál es el estímulo? O sea, el estímulo eres tú, ¿quién es quien siente la experiencia? No hay un estímulo publicitario que te esté impactando. Incluso, lo hemos intentado. Es decir, ¿por qué no enganchamos a las personas a un montón de equipos y les dejamos que sientan una experiencia de cliente, ¿no? Intentar aplicar el mismo modelo. Es decir, bueno, vamos a lo que nos decía la lógica en ese momento. Vamos a intentar, aquí no tenemos un impacto publicitario, un spot, que no, que lo podamos intentar medir de una forma fisiológica, pero sí irnos de tiendas. De hecho, Elena y yo salimos en la tele haciendo eso hace poco tiempo, bueno, hace cuánto fue, bueno, dos años, bueno. Lo intentamos, es lo que nos decía la lógica. Pero nos dimos cuenta que era muy complejo, es muy complejo. Porque cuando tú impactas a alguien con la publicidad, sabes que cualquier respuesta del latido del corazón, etcétera, viene vinculado a eso. En experiencia de cliente, te impactan mil cosas. Desde nuestras expectativas, nuestros recuerdos, hasta los olores, los colores. Nuestra experiencia de cliente digital es muy compleja también. Nos impactan mil variables. Entonces, claro, no es tan fácil. Y en un principio pensamos que era imposible realmente. Es como decir, bueno, esto no se puede hacer. ¿Cómo medimos el sistema uno de la experiencia de cliente? Es muy complejo. E incluso hubo momentos que pensamos que era imposible. Hasta que nos dimos cuenta que no es que es imposible, es que nadie lo ha hecho. Nadie hasta ahora ha hecho esto. Pero nadie en España, nadie en el mundo lo ha hecho. O sea, todo, todas las personas que saben de neuromarketing aquí, saben que el neuromarketing se aplica a la publicidad, sobre todo. Estímulos publicitarios, a pretest publicitarios. Entonces, no es que es imposible, es que no se ha hecho hasta ahora. Y ahí es cuando tuvimos una inspiración al ver una serie, una de mis series favoritas. No sé quiénes de aquí conocen esta serie, Mienteme, Lie to Me. A los que no, se las recomiendo. Es una serie que está basada en hechos reales, de hecho. Está basada en la vida de un otro psicólogo muy famoso que se llama Paul Ekman, que es una persona que ha dedicado toda su vida a intentar entender el lenguaje no verbal toda su vida. Bueno, la primera mitad de su vida, la segunda mitad de su vida ha intentado detectar mentiras a través del lenguaje no verbal. Tiene unos cuantos libros muy importantes. Y esta serie, al final lo que intenta es, o sea, el personaje de esta serie y todo, y el psicólogo en realidad que se dedica a estudiar el lenguaje no verbal, se dedica a intentar leer el lenguaje no verbal de las personas y detectar mentiras. A la final su metodología es ponerle a estas personas a hablar, cuéntame sobre tu experiencia, cuéntame sobre este robo, cuéntame sobre cualquier cosa y no le presta tanta atención al lenguaje sino al lenguaje en sí, sino a lo no verbal. No le presta atención al lenguaje verbal sino al no verbal. Desde microexpresiones, que tanto dicen en la serie, hasta el tono de voz, hasta los movimientos, hasta la postura, mil cosas. Y luego, aplicando un poco el pensamiento lateral hacia estas cosas, dijimos, bueno, pero en lugar de intentar detectar mentiras, ¿por qué no intentamos detectar la verdad con el lenguaje no verbal? Es decir, ¿por qué no intentamos descubrir los detalles importantes a través de lo que no se dice? Y esto que suena un poco raro, dijimos, bueno, pero ¿por qué no? Vamos a intentarlo, nadie lo ha hecho, esto es como un ensayo y error, vamos a intentarlo. Y nos dimos cuenta, claro, su metodología era un poco intentar hacer que la gente hablara, la gente habla y él detecta las mentiras. Pues pensamos y dijimos, oye, si nosotros tenemos tanta experiencia escuchando a clientes, hablando de su experiencia de cliente, o sea, nos dedicamos la vida a dar insights a empresas, intentar que nuestros clientes ganen más dinero a través de escuchar a sus clientes, eso es a lo que nos dedicamos. Tenemos mucha experiencia de eso, haciendo eso y lo hacemos bastante bien, creo. Y dijimos, bueno, si tenemos esa experiencia y también tenemos experiencia en neuromarketing, porque fuimos de los primeros que empezamos a hablar sobre estos temas hace mucho, ¿por qué no mezclar las dos de alguna forma? Hacer una especie de laboratorio mezclando las dos y nos dimos cuenta que haciendo esa mezcla, es decir, cuando la gente habla de su experiencia, si es muy reciente, mejor, oye, cuéntame tu experiencia de cliente de ayer o desde antes de ayer y les conectamos con un montón de aparatos y sin entrar en detalles nos damos cuenta de que encontramos esas pequeñas cosas que no salen en la investigación tradicional, esos pequeños detalles que pasan desapercibidos. La gente igual cuenta cosas que en una encuesta saldría como en 1 o 2% y resulta que ese pequeño matiz, ese pequeño detalle puede cambiar una experiencia totalmente. Nos dimos cuenta que descubríamos detalles que pasaban desapercibidos, que pasaron desapercibidos por Procter con sus 100 millones de euros de recursos en investigación, que pasan desapercibidos constantemente por esa paradoja que dijimos de síndrome de Asperger porque es complejo realmente medirnos y nos dimos cuenta que no solo descubriamos detalles sino que los detalles son muy importantes para el sistema 1. Igual para el sistema 2 no tanto y cuando rellenamos encuestas o en los grupos no hablamos incluso de los detalles, esos detalles pasan desapercibidos pero para el sistema 1 que luego no lo puede verbalizar sí que son muy importantes y ya para rematar tenemos que recordar que las personas que se dedican al diseño siempre lo recuerdan el diseño o sea, diseñar se trata de prestar atención a los pequeños detalles y sobre todo si hablamos de diseñar una experiencia nuestra filosofía es esa diseñar una experiencia está en los pequeños detalles por lo tanto los detalles importan mucho y la cuestión es cómo descubrirlos muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video